Ay, tengo un corazón que ya no me cabe aquí en el pecho por ti Tengo una razón para demostrar que puedo hacerte feliz Tengo un corazón que poquito a poco va derecho hacia ti Tengo una razón para prepararme voy a hacerte feliz Ay, ja Fernando Arvila y la comadre Suá Petromil Sijes, Colombia Medellín, Carolina Viveros Linda, linda, linda Ay, yo sé que puedes cambiar mi mundo si te decides, claro está Tómame la mano, siente lo que yo estoy sintiendo Que no me falta nada y que me importas solo tú Mi miedo con tu miedo va a llenarse de virtud Ay, tengo un corazón que ya no me cabe aquí en el pecho por ti Tengo una razón para demostrar que puedo hacerte feliz Tengo un corazón que poquito a poco va derecho hacia ti Tengo una razón para demostrar que puedo hacerte feliz Tengo un corazón que ya no me cabe aquí en el pecho por ti Tengo una razón para demostrar que puedo hacerte feliz Tengo un corazón que ya no me cabe aquí en el pecho por ti Tu miedo con mi miedo va a llenarse de virtud Tengo un corazón que ya no me cabe aquí en el pecho por ti